Soy Javier Moral, veedor del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja y esta va a ser mi vendimia número 35. Acabo de realizar el muestreo de este de viñedo. Ha consistido en coger 100 vallas de 33 cepas. En cada cepa lo que hago es elegir un racimo y cojo tres granos del mismo, dos de los hombros y una de lápiz. Así una vez que he cogido ya las 100 vallas, lo que hago es llevarlos a la estación enológica de Aro en donde van a realizar el análisis de los distintos parámetros para determinar el nivel de maduración de la uva. Una vez que se han registrado las muestras en la oficina, llegan aquí al laboratorio y lo primero que tenemos que hacer es preparar la muestra para poder analizarla. Cuando se han terminado los análisis, estos se recogen en un informe que se ha enviado al Consejo Regulador. El objetivo final no es otro que ayudar al viticultor para que él disponga de la información suficiente para poder decidir el momento óptimo de la vendimia.